Hicimos una presentación el jueves al Tribunal Electoral porque lo que veíamos era que en todas las localidades donde había ordenanzas de paridad que tanto nos costó lograrlas, ya que en el Senado los senadores y la senadora siguen silenciando a las mujeres, se pudieron sancionar en varias localidades. Lo que estábamos viendo que en el cruce por el sistema DON que nosotros tenemos no estaban quedando las listas paritarias, entonces le hicimos la presentación al Tribunal porque el Tribunal sabía de estas ordenanzas y nunca tuvo reparos al respecto. Así que bueno, nos parecía pertinente hacer esa solicitud de cara a la proclamación de candidatos. Estas declaraciones que ustedes hacen tienen que ver porque los partidos no cumplen o es responsabilidad directamente del Tribunal. Yo creo que esto es responsabilidad de todos y de todas también. Nosotros presentamos el escrito desde el INADI pero acompañado también por mujeres electoras y por candidatas que son las perjudicadas en este momento. Parece que los partidos políticos tuvieron esa voluntad política en el momento de sancionar las ordenanzas. Sí es cierto que en este momento hay un silencio de radio con respecto a todos, excepto el Foro de Mujeres Radicales que tuvo declaraciones públicas al respecto y que aparte acompañó también en la firma. A nosotros nos parece que es responsabilidad del Tribunal porque es quien tiene, claro, la última palabra, pero también es responsabilidad de los partidos políticos. Pero frente al silencio que había nos pareció que, porque aparte el no cumplimiento de estas ordenanzas es una forma de discriminación y de violencia indirecta hacia las mujeres en particular, a las candidatas, hacia la sociedad, el colectivo de mujeres y a la sociedad en general, porque no se está respetando la decisión de los órganos que representan a la sociedad en los municipios. Entonces me parece que es importante. A mí me decían que hay como muchas cuestiones técnicas, jurídicas, que la verdad que no las entiendo pero que en el escrito estaban explicadas, pero esto tiene que ver más con una cuestión política de respetar la ampliación de derechos.